Ya les voy a enseñar como es que yo lo hago Saludos a José ¿Cómo están? Les mando muchos besos Bueno, el primer paso para poder decorar el queque Es que lo vamos a abrir de la boicita Para poder empezar a decorarlo Es muy importante que tengamos las manos limpias Y todo súper limpio Hola, tiburoncito, ¿cómo estás? Muchas besos ¿Cómo están? Oigan, no les mostré el nombre Me lo puse hace poco Hola, Diego, ¿cómo estás? Te bueno, muchos besos Bien, vamos a quitarle el plastiquito A nuestro quequito